Con tu alabanza Abre las puertas del cielo Con tu alabanza Tú abre las puertas del cielo Con tu adoración Tú provocas gloria Con tu adoración Tú provocas gloria Con tu adoración Tú provocas la gloria Miguel, dime Amado mío Hoy te llamo a tiempo Yo te espero con los brazos abiertos Gracias Señor por abrirme estos brazos Ahora me siento diferente Señor te doy todas las gracias Todas las honras Señor Por cambiarme Por hacerme una criatura nueva Señor Por llegar a tiempo Padre Porque tú si eres el dueño El dueño del oro y la plata Padre Gracias Padre por llamarme a tiempo Como hiciste con Jeremia Y ahora vengo a provocar tu gloria Te doy la honra y toda la gloria Para ti Señor te amo Con tu alabanza Con tu alabanza Provoca la gloria del cielo Y los míos yo los llamo a tiempo Porque a los míos yo los llamo a tiempo Hermano Dios llegó a mi vida Me llamó como evangelista Me marcó con su aceite poderoso Y me dijo No temas porque yo ando contigo Yo te elegí como hice con Jeremia